¡Gracias! 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 Es mucho lobo que tú me has perdonado Un corazón agradecido es lo que traigo a ti Hoy derramo mi sed para un fin de rey Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey Escucho lo que tú aún me has perdonado Tu corazón agradecido es lo que traigo a mí Hoy de Raúl sé, la noche que crees Exáltate, Señor, exáltate, Señor Que te vienes a casa con tu gloria Exáltate, Señor, exáltate, Señor Que te vienes a tu gloria Gloria a Dios Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey Escucho lo que tú me has perdonado Tu corazón agradecido es lo que traigo a ti Hoy de Raúl sé, mi Dios, mi Rey Hoy de Raúl sé, mi Dios, mi Rey Gloria a Dios, aleluya Escucho lo que tú aún me has perdonado Mi corazón agradecido es lo que traigo a ti Hoy de Raúl sé, mi Rey Para unirte, Rey Exáltate, Señor Exáltate, Señor, que te vienes a casa con tu gloria Exáltate, Señor, exáltate, Señor Que te vienes a casa con tu gloria Gloria a Dios Exáltate, Señor Exáltate, Señor Aleluya Que te vienes a casa con tu gloria Exáltate, Señor Exáltate, Señor Que te vienes a casa con tu gloria Que te vienes a casa con tu gloria Arrita un rey Señor, aleluya Más allá de la tercera La luna y la estrella Vive Jehová Y sobre su trono sublime Los serafines Adorando el sal Y lo bendijo a tu anciano Dice el santo, santo, santo A su alegría Gloria a Dios Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena por su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena por su poder Solo quiero adorarle a Él Más allá del horizonte Y de la suve Más allá de la tercera Más allá de la tercera La luna y la estrella Vive Jehová Y sobre su trono sublime Los serafines Los serafines Adorando el sal Y su gloria está sobre mí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Y nos llena con su poder Solo quiero adorarte a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y no llena con su poder Solo quiero adorarte a Él Gloria a Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor Solo te pido Que tú recibas Mi canción Como ofrenda y adorarte Recibe la Señor Como ofrenda y adorarte Recibe la Señor Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Señor Y cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se estreve Y me pongo a besar Señor Señor Como ofrenda y adorarte Recibe la Señor Señor Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Porque de nada me sirve Porque de nada me sirve Cantar Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Solo por cantar Señor Señor Cuando contemplo Dentro del inmenso cielo Mi alma se estreve Y me pongo a pensar Señor Que haya sin ti Como ofrenda y adorarte Recibe la Señor Recibe la Señor Oprende y adorarte Recibe la Señor Porque de nada me sirve Porque de nada me sirve Porque de nada me sirve Recibe la Señor Cantar Cantar Solo por cantar Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Y quiero llenar Su trono de alabanza Y quiero llenar Su trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar Su trono de adoración Su trono de adoración Quiero llenar Quiero llenar En tu presencia En tu presencia Y proclamarte Señor Y con la muerte, Señor